Proteger a todas las personas que se encuentran en abandono o habitan en la calle. Este es el objetivo de la Política Nacional de Atención Integral para las personas en situación de abandono y situación de calle. El Estado pretende disminuir las principales expresiones de la exclusión y la desigualdad social que históricamente han afectado a esta población a través de acciones gubernamentales y no gubernamentales, articuladas, oportunas, sistemáticas y sostenibles para la prevención, atención y protección de los derechos. El abandono afecta a personas de cero años en adelante, con factores de riesgo que inciden en una nula o insuficiente respuesta del grupo familiar de convivencia o de redes de apoyo comunitario. En el caso de la situación de calle, las personas carecen de un hogar o residencia habitual. Su hogar es la calle. Ante esta realidad, el Gobierno de la República de Costa Rica, en conjunto con el Consejo Presidencial Social y el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social ejecutará acciones que serán reflejadas en servicios públicos y privados capaces de atender a esta población de manera eficaz y eficiente. Para impulsar este compromiso solidario, se cuenta con un presupuesto de alrededor de 1.500 millones de colones durante el 2016, con un incremento del 50% en el 2017. Para generar mecanismos de protección y atención integral para esta población, se cuenta con un plan de acción en el que participarán activamente las instituciones. Se creará un sistema de respuesta rápido y efectivo y un registro único y actualizado de personas en situación o riesgo de abandono y de situación de calle. Se fortalecerán las modalidades de protección y cuido. Familias solidarias, hogares independientes, hogar multifamiliar, institución residencial, residencias privadas y albergues transitorios. Se fortalecerán las redes locales y espacios de albergue debidamente acondicionados para una atención adecuada. Se habilitarán espacios para la protección, formación e inclusión sociolaboral mediante la articulación interinstitucional en los centros de desarrollo humano e inclusión social con el fin de que cada vez sean menos quienes habitan en las calles y más quienes tengan oportunidades de superación. Esta política es una respuesta que potencia y fortalece los esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales en el ámbito público y privado para la protección de todas las personas, mayores y menores de edad, que se encuentren en situación de abandono y situación de calle. Porque aspiramos a un desarrollo humano e inclusión social al alcance de todas y todos, Política Nacional de Atención Integral para las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle. Política Nacional de Atención Necesitucional